Viendo una participación real, una participación que nos motive a creer en nosotros mismos, pero además de esto que no se queden las cosas solamente en palabras, que vayamos de la participación a la acción, que nos den conocimientos como la empatía, las capacidades blandas, las habilidades prácticas para la vida, cosas que nos pueden servir en un futuro para generar una sociedad en paz. Cuando somos chiquitos en el colegio y uno va a preguntar sobre política, sobre cómo funcionan las cosas, es como, le responden como que sí, 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 es como cosas de grandes, luego de repente te chocas a los 18 años y te dicen, ok, usted ya puede votar, ¿ya sabe por quién va a votar? Cuando ahorita nos dicen, es que el futuro está en sus manos, el futuro está en las manos de los jóvenes, uno cuando es joven, está en el colegio, uno no cuenta con la responsabilidad entera de un país encima. Entonces, yo creo que es empoderarnos en ese sentido, de que tu opinión sí importa, por distinta que sea, ¿no? y incomoda, ¿no? Si nosotros no nos cuestionamos, nada va a pasar, pero peor aún, si nuestras respuestas no son escuchadas, de nada sirve cuestionarnos. Todos los que vamos a favorecer a nuestra comunidad tenemos una conciencia colectiva, esa conciencia colectiva se logra con estrategias como, primero, formar líderes con determinación. Teniendo líderes con determinación tendremos objetivos concretos, objetivos que incentiven cambios no solo en nuestra población o nuestras comunidades, sino a nivel nacional y porque no internacional. En educación son estrategias pedagógicas adaptadas a cierta comunidad de alguna población en específico, pero este tipo de currículum académico debe ser transversal, debe ser fundamental en nuestras vidas como seres colombianos. No solamente se debe reforzar el ser propio y el indígena y el afro, sino también a los colombianos que de pronto no pertenecen a este tipo de culturas. Para mí es más importante que Santiago pueda impactar la vida de muchos jóvenes, de muchos niños, en habilidades socio-afectivas, en derechos humanos, que no es menos importante, pero sí que sumar fraccionarios. Creo que el impacto en la vida de los jóvenes de las comunidades, en cuanto a cuando un joven se apropia de su iniciativa, de lo que lo mueve, es mayor. Entonces, creo que todos se deben caminar a cuáles son esos contextos en los que los estudiantes están, cuáles son los talentos que hay, porque los jóvenes todos realmente tenemos talentos, y hay que potenciar esos talentos, hay que salir un poquito más allá de lo teórico, ir a la práctica. Actualmente hay muchos mecanismos, hay muchas tecnologías y hay muchas herramientas que se están investigando y que pueden potenciar más elementos en los niños, en los jóvenes, que netamente lo formal y lo académico. Y hoy en día, muchos jóvenes están participando políticamente a través de las redes sociales. Así que yo creo que es una realidad que no podemos continuar ignorando, continuar diciendo, es que las redes, es que las redes, no, es que las redes sociales, el internet, se puedan utilizar a favor de nosotros. ¿Qué creo yo que necesitamos para que las mujeres se nos escuchen? Yo creo que es empatía. Los valores que son relacionados a las mujeres, a lo femenino, que es el cuidar, la empatía, el amor, los sentimientos, esos son los valores que van a ayudar a salvar nuestra sociedad. Pero también los hombres, cuando comienzan a entender nuestra posición, se genera empatía. ¿Entiendes? Y así pueden comenzar a pensar como mujeres y entender qué es lo que nosotros estamos pidiendo. Necesitamos un país también donde se promueva la espiritualidad, donde se promueva el respeto por el otro, donde se promueva también el amor a lo propio, el amor al ser humano, al prójimo. Un país que escuche, un país que respete, eso es lo que quiero como país. Creo que hay que conocer más la historia que hemos tenido en nuestro país. Yo esperaría estar en un país donde exista equidad, donde como hablaba Vanessa, sea igual de importante el fútbol masculino que el femenino, donde la inversión igual en los diferentes órganos que existen sea equitativa, en educación, en vivienda, en salud. Yo quisiera un país donde existieran profesionales que tuvieran más oportunidades, donde su conocimiento fuera más sólido, donde a los arquitectos o a los ingenieros no se les cayera en los puentes. Quisiera un país donde los profesores tuvieran la oportunidad de formarse más, un país donde los estudiantes tuvieran más oportunidades en diferentes ámbitos. Y también un país que sea más consciente, más empático con otros y con el medio ambiente. Debemos tener más un sentido de alteridad, debemos crear procesos de catarsis, de resiliencia, de victimizarnos y sí, llevamos un proceso de violencia que ha durado mucho tiempo, pero también debemos comenzar un proceso de catarsis, de comenzar a sanar esto que tenemos dentro mediante este tipo de espacios, mediante foros, mediante eventos participativos donde se puedan escuchar nuestras voces. Además de esto, creo que en el futuro se debe dar, y también desde el presente, un respeto hacia la diferencia. Entender que en la escuela, el espacio educativo es vital, es fundamental para que podamos formarnos, para que podamos ejercer nuestra ciudadanía y ejerzamos nuestro derecho a participar. Hemos venido generando un cambio, somos una generación que de una u otra forma vio parir una paz. Y quizás para nosotros muchas veces es fácil decir, debemos sanar heridas, debemos salir adelante, debemos ver lo positivo, pero también somos muy conscientes de la historia que hay detrás, y yo creo que algo fundamental para llegar a esa Colombia utópica que yo sé que muchos soñamos, es tener un país con memoria. Chiquita siempre me molestaba un poco cuando decían, o cuando insistían en que hay que compartir, que no podemos ser groseros, no podemos alzar la voz, pero es que son las primeras cosas que se nos olvidan. Y hoy podríamos solucionar tantos problemas en el país y en el mundo, si tuviéramos presentes esos aprendizajes o esas lecciones que nos habían dado en los colegios. Así que donde no olvidemos eso, donde no olvidemos lo que a muchas personas nos enseñan en casa, yo creo que el país de verdad que sería otro, así que confíen y no olvidemos más. Reflexionar, como que este espacio de hoy, si se llaman algo, se inspiren, nos inspiremos, y es pasar de la inspiración a la acción. Y que cada historia, cada elemento que escuchamos, lo podamos difundir, lo podamos contar y podamos implementar pequeños cambios. Pequeños cambios suman, la clave del éxito son pequeños cambios, dicen por ahí. Eso no se trata de que ahorita vamos a sentarnos a todos a escribir una ley, pues que nos va a ayudar a salvar el planeta, no. Si no somos conscientes del impacto que podemos generar cada persona, pues no vamos a lograr nada. Que logremos una visualización, ya con cada movimiento que realicemos, logramos visualización, logramos que otras personas nos vean y digan, ellos están aportando un cambio, yo también puedo aportar un cambio. Debemos creer en el cambio, pero también debemos ser parte de él. Los jóvenes, adultos, niños, estamos tomando las banderas para poder hacer parte de este cambio. Pero también necesitamos que más personas se sumen a esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!